Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta cuestión es una cuestión que, con los mitos que dispone, resulta complejo poderla abordar en solitari. Y entendemos que la transparencia no tiene a ver con el tamaño. El tamaño, por chico que sea el pueblo, requiere un buen gobierno y requiere de tener crédito y confianza de los ciudadanos en sus administradores. La transparencia es la satisfacción de un derecho, que cada día más lo conceptuaremos como un derecho fundamental, que es el derecho a la información, que cada ciudadano tenga el derecho de acceder a lo que está haciendo cualquier institución pública en una gran cantidad de materias. Y, al mismo tiempo, es una herramienta fundamental de regeneración democrática, de reconstrucción de la democracia. Es, por lo tanto, un instrument de proximidad entre las instituciones y el ciudadano. Y, al mismo tiempo, es una herramienta fundamental de regeneración democrática. Y, al mismo tiempo, es una herramienta fundamental de regeneración democrática. Y, al mismo tiempo, es una herramienta fundamental de regeneración democrática.